Buenos días compañeros de Softcom Barcelona y del mundo en general. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí volvemos a estar confinados otra vez con todo esto del COVID, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hoy os vamos a hablar sobre las varillas principalmente, es decir, la pieza que va dentro de nuestras armas de foam, de larp o de diferentes tipos de goma espuma. Y os vamos a hablar de cuál es la mejor. La mejor varilla es la de fibra de vidrio. Fin del vídeo. No, ahora en serio. Ciertamente la varilla de fibra de vidrio, con esta que tengo en la mano, es sin duda una de las mejores piezas. Pero como todo en este mundo, la respuesta correcta es depende. Hay mejores piezas que otras o hay las más genéricas, pero luego en función de la pieza que queráis construir, hay algunas que os vamos a recomendar más que otras. Ante la duda, coged siempre varilla de fibra de vidrio y es la más usable. Sobre la varilla de fibra de vidrio, os quiero comentar que mucho cuidado con ella, porque la varilla de fibra de vidrio es un montón de capas de fibra, de vidrio, valga la redundancia, lo cual puede dejar microastillas. Así que siempre que la toquéis, intentad no acariciarla y sobre todo mucho cuidado con los bordes seccionados, porque acostumbran a ser bastante peligrosos. Yo os recomiendo, como puede ser en este caso, que una vez hecho un corte en una varilla de fibra de vidrio, luego la encintéis así un poquito para garantizaros vuestra seguridad. Ahora, como nota y opinión personal, si alguna vez os pincháis con varilla de fibra de vidrio y se os quedan las microastillas, no uséis ni agua ni ningún tipo de material. No os rasquéis sobre todo, porque las vais a hundir más en la carne. Mi recomendación es que cojáis un poco de cola, cola blanca, cola de las que usáis para hacer las espadas, os aplicáis un poquito, dejáis que seque y luego, como aquel que se arranca la piel, que es lo que hace esta cola, se va a llevar la mayoría de las astillas. En principio, yo me he clavado bastantes astillas, son muy molestas, no son peligrosas en cuantillas pequeñas. Y este sería uno de los puntos por los que la varilla de fibra de vidrio no la considero una de las mejores piezas. Es muy útil, ciertamente, pero su peligrosidad, peso y precio la bajan ligeramente de categoría. Como he dicho anteriormente, la respuesta será depende de lo que te quieras hacer. Dicho eso, aquí tendréis una primera plano de la varilla. Esta sería una particularmente grande. Las varillas de fibra de vidrio aquí en Barcelona, el mejor lugar donde las podéis comprar es en Servei Estació. Curiosamente, es de los pocos lugares que las tienen, si no, ya tendréis que ir a tiendas online. Pero en Servei Estació, de aquí de Barcelona, la podéis encontrar y llevárosla allá. Las venden en barras de dos metros. Curiosamente, también las podéis encontrar cuadradas. Cuando supe que había cuadradas, digo, ostras, esto es genial para la sujeción que pueden ofrecer dentro del fuam. Pero luego pensé, ostras, y tú entonces, ¿cómo las vas a colocar dentro del mango? Porque si recordáis, usualmente el mango que nosotros hacemos es de madera. Claro, el mango de madera va con una broca. Y la broca hace un agujero redondo. Entonces, ¿cómo lo vas a poner? Y no lo intenté, pero si alguno se quiere animar, que sepáis que hay varillas de fibra de vidrio cuadradas. Las hay de diferentes grosores, como podéis ver aquí. Comentaros que de todos los grosores que hay, yo solamente os recomiendo que cojáis uno de estos tres. Para empezar, el de aproximadamente 0,8, que sería aquel que usaría para todas las piezas de 0,8 de grosor. Recordad que la longitud son 2 metros. De 0,8 de grosor, que es el que yo usaría para todas las piezas de 90 centímetros, un metro como mucho, para abajo. Luego tenemos esta, que no me acuerdo del grosor concreto, pero digamos que es 1,2 centímetro. En el postproducción lo podéis poner. Y esta la usaría para el superior de 80 centímetros de esta hasta el metro 20, metro 30. No escatimaría mucho más. Y finalmente este de aquí, que creo que son 2 centímetros de grosor. Igualmente lo voy a poner. El que es la que usaría para todas las piezas de más de metro 40, 2 metros y todo. Entonces ahora os preguntaréis, ostras, si estas varillas de fibra de vidrio son tan chulas, son tanta ganga. ¿Por qué no usar solamente estas? El principal motivo es el precio, el cual lo vais a ver por aquí. Y os sorprenderéis que esta pieza de aquí puede ser bastante cara. Uno de los principales motivos por los cuales recomendamos la varilla de fibra de vidrio es su robustez. Yo solamente he visto una espada de Fuam donde la varilla de fibra de vidrio se partió y fue haciendo muchísima palanca. Y aparte de eso no he visto ninguna otra, lo cual es un gran qué. Y luego a nivel de flexibilidad está bastante bien. Bien, recordad lo que os he dicho de los grosores. Si no queréis que vuestra arma os flectee, que os recuerdo que según nuestra normativa una pieza que flectee excesivamente es motivo de retirada, respetad los grosores. Aunque tengáis que pagar más, pensad que a lo mejor vais a decir, no pasa nada, me hago un mandoble con esta varilla, pues os va a flectear como habéis visto. Y si va así, seguramente os quedará baneada. Entonces por haber intentado ahorrar dinero por un punto, no la vais a poder usar y vais a tener que reusarla por otro sitio. ¿Cuál es el gran problema que tiene la varilla de fibra de vidrio? Sobre todo en armas largas, pero al mismo tiempo rápidas, no como martillos y hachas. Y es que esta varilla pesa. Pesa mucho y cuesta muchísimo conseguir que tenga un punto de equilibrio aceptable. Porque el peso está distribuido de forma uniforme, entonces es problemático. Inicialmente la idea era realizar un solo vídeo dedicado a las varillas, pero dado lo que nos hemos extendido hablando de varillas de fibra de vidrio, aparte de que son un mundo en sí mismas, por la gran utilidad que tienen, vamos a proceder a dividir esta idea de vidrio en dos partes. Así que hablaremos de futuras varillas en un siguiente vídeo. Esperamos que os haya sido instructivo hasta aquí, que haya resuelto algunas dudas y que si tenéis ideas, comentarios o otras experiencias que habéis vivido con las varillas de fibra de vidrio, pues las compartáis en los comentarios para que todos podamos aprender. Muchas gracias. Gracias.